¡Wow! 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 Me siento, prendo la tele, tiro la cadena, pienso y... Me siento, prendo la tele, ¡Wow! Coqui, los revolveres son responsables. Pero lo único que saben hablar es de revolveres. ¿No podemos hablar de cosas más importantes? Como por ejemplo... Me siento... Tenés razón, Paola. ¿Por qué llegaste a las dos de la mañana noche? ¡Ay, Marielina! Te mire, vos sabés que me haces acordar a alguien y no puedo darme cuenta a quién. ¡Ya sé! 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 ¡La muñeca inflame! ¡Ya sé! ¿Llaman Pati por qué? ¿Por Patricio? No, por el... ¿Patricio? No, por el comisario. ¿Patricio? No, por el comisario. ¿Patricio? No, por el comisario, Pati. ¿Patricio? No, por el comisario, Pati. Nos pareció muy... ¿Patricio? No, por el comisario. ¿Patricio? No, por el comisario. ¡Pipi! El perro atravesó una pared de ladrillos con los dientes, ¿escuchaste? No, hombre, un agujero chiquito hizo, nada... Sí, del tamaño de un humano. Ay, yo sé que Pati es molesto, es un cráneo humano. Tiene mal olor, pero en el fondo es bueno. No, por el comisario. ¿Escuchaste eso, Moni? ¿Escuchaste? ¡Piepe! ¿Qué? ¿Pero cómo querés que escuches eso? ¿Piepe? ¿Qué? ¿Pero cómo querés que escuches si tú ronquidas no me dejas ni escuchar? ¿Piepe? 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 Para, para, ¿qué hacemos? Tendremos que llamar a la policía, ¿no? Yo no voy a llamar a la policía por algo tan pequeño y yo no tengo mi... Para, 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 para...